El Pueblo de Puerto Rico De dirección de San Juan a Ponce Por la autopista Aparente y alegadamente Estaba conduciendo por el paseo En el área de Coamo Y lo detuvieron No me diga eso Esto le he mencionado Nombre Tíralo al medio Tíralo al medio Mira Héctor, esa persona Muy conocida En Puerto Rico Sí, parece Parece que estaba Dicen que venía De San Juan hacia Ponce Yo no sé si iba para Ponce O si iba para Mayagüez A comerse unas alcapurritas Y entonces Y que por el paseo Y ahí viene la policía Y entonces rápido Y lo persiguió Y lo persiguió hasta que el hombre El hombre se detuvo Y entonces Dime la licencia Dime la licencia Dime Del carro Dime la licencia suya Y lo otro Y él en una voz de esa De actor Policía Dígame ¿Pero quién es? ¿Pero quién fue ese? Héctor Héctor Puede ser a principio A final O a mediados Tiene una H ¿Una H? Tiene una H Y dentro de su apellido Ajá Puede ser a principio Puede ser a final A mediados O in between ¿Ok? Sí Tiene una T de Tomás Una T de Tata De Tomás Sí, sí, sí De Tabeo De Tabeo ¿Quién es? Déjame Déjame ir por parte Déjame ir por parte Pero yo lo conozco Yo lo conozco Ah, pues claro que lo conozco Pero no lo va a conocer Tíralen, tíralen Tíralen al medio Tíralen, tíralen Tíralen al medio Eh Atención Todo actor Que me está viendo En este momento Que estuvo por el área De entre San Juan y Ponce Por la autopista Ajá Por favor Si eres tú Alza tu mano izquierda Alza ¿Cómo es? Levanta tu mano izquierda ¡Esto es! ¿Qué fue? ¡Ah, sí! Señoras y señores Le dieron tremendo ticket A Héctor Travieso Héctor, cuéntame esa historia Cuéntame esa historia No, es que yo no No me metí por el paseo Por meterme por el paseo Porque yo soy una persona Bien responsable Pero por eso Pero estabas en el paseo No, no Había una construcción Bien, bien, bien grande Y un tapón bien grande Entonces la gente empezó A moverse Por el paseo O sea, Héctor Travieso No fue la única persona Fueron muchos carros Que fueron despacito Por el paseo Tan pronto Entonces yo veo a la persona Que se está moviendo Por el paseo Porque es una construcción Entonces yo voy Detrás de la persona A mí el policía me para Muy amablemente Y yo no me di cuenta De esa cuestión De que había una construcción Pero qué cosa Si es una construcción Es una maldita construcción Es una construcción Yo no estoy metido Por el paseo Por quererme Este Este Rebasar un tapón No Están construyendo Y entonces pues La gente se iba Se iba por el paseo Y yo fui detrás Él me paró Y muy amablemente Y no me dio ningún ticket Y lo digo aquí Para que la policía Lo sepa Dicen, dicen, dicen Dicen y que te dieron un ticket Pues el que El que diga que me dieron un ticket Está mintiendo Porque el hombre Se dio cuenta Que yo soy una persona Seria y honrada Y que yo Que eso Yo estoy siguiendo a los demás Tendría que haberle Pues dado ticket a otra gente Pero yo le expliqué Y él me dijo No hay problema ninguno Otra vez eso Es más Loco con el programa Loco con la Coma Y con usted Con todo Yo sé que Que dicen que él Que él De primera intención Se ablandó Porque tú Que tú le preguntaste ¿Tú no te acuerdas de mí? No, nunca Nunca, nunca, nunca Porque yo no funciono así La policía me para Y enseguida sabe Que soy yo Y yo me llevo muy bien Con la policía de Puerto Rico Siempre, gracias a Dios Me dijeron también Que iba Y que exceso de velocidad ¿Qué es cierto ahí en eso? Exceso de velocidad Por el paseo Pero por eso Es una construcción Yo corro a 100 millas A las 2 de la mañana Pues por las 52 Me meto a 100 millas Cógeme si fuera Catch me Catch me if you can A las 2 de la mañana Pero por el paseo Mira Pero ven acá ¿Y qué tú ¿Qué tú ibas a hacer a Ponce? No, no, yo no, no, no Lo que pasa es que yo tenía Que resolver un asunto En Mayagüez No a Ponce Entiendo Un asunto bien importante Que tuve que resolver De negocio De una inversión Que posiblemente Hago en Mayagüez Entonces pues Tuve que ir Estaba apuradito Y fui a Mayagüez Un momentito Y vine para atrás Llegué a mi casa A las 2 de la mañana Pero, pero, pero Ese mismo día O sea, yo no me quedé en Mayagüez Ah, no te quedaste en Mayagüez No, no, no Estuve con Poy González allá Que le mando un abrazo A Poy González Ah, sí, González Cifudo Sí, ese es mi hermano Poy allá Entiendo Entonces, o sea No hubo tique ¿Tique de qué? ¿Pero cómo a Héctor Travío Se le va a quedar un tique En este país Y yo no he cometido Ninguna infracción Pues espérate un momentito Espérate un momentito Mira, atención El 00 Patrulla Me cogiste de boba No, hombre, no Si mire, lo bueno que tiene Y esto es un consejo Que bueno que usted le dice Señores, a la policía De Puerto Rico La policía de Puerto Rico Es la mejor policía del mundo Cuando lo paren Bájense Identifíquense Y dígale a gente ¿Qué pasó? Dígame Y entonces pues Ahí no hay problema No se le alcen Tú no le dijiste Yo he hecho Siete Siete novelas En mi vida Yo no necesito eso Yo no necesito esa historia ¿Quién sabe que yo no necesito? Gracias a Dios Que no necesito eso Bueno, lo importante Lo importante es Que no te dieron el tique No me dieron el tique Y el policía Muy profesional Y muy serio Yo iba con mi esposa Isabelita Y ella vio que el hombre Es una de las personas De los policías Más decente y serio Que he visto y he vivido Qué bueno Me alegro mucho